Vale, muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate Vamos a seguir con la serie principal de misiones, es decir, en esta ocasión vamos a coger al hermano Jacob Y vamos a continuar con, creo que era la secuencia número 3, ya no me acuerdo, ¿vale? Se supone que ahora se tendría que guardar automáticamente, bueno, se tendría que cambiar automáticamente el personaje, ¿vale? Dice, Jacob investiga una nueva droga que está causando estrago en Londres para destapar a su creador Ahí está, hablando del elixir de Starric, ¿no? Que es a saber lo que estará haciendo Se supone que ahora tendremos que aparecer con el chico Una persecución Vamos a tener que investirlo, a investirlo Vamos a bajar por aquí, vamos a seguirlo ¡Ostras! ¿Por dónde se ha metido? Vamos a ver, se supone que está también Que bien, sale automático, vale ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Que lo hemos visto! ¡Lo hemos visto! ¡Lo hemos visto! ¡No! No pierdas tanto tiempo, venga, vamos Vamos a ver Vamos a ver Se supone que ha ido por arriba Vamos a ir por arriba nosotros también Ahí está Tenemos contacto visual Se ha cansado, ¿eh? Ya no va ni corriendo ni nada A ver, a investir ¿Quién eres tú? Me partiré en dos Apárteme si quieres Dime cuál es el origen del grave Solo sé que hacen un lote por día Entre los gasómetros y el manicomio Vale, entonces ya tenemos Coño, pues Ah, no, no Pensaba que era Que estábamos aquí al lado No, estamos a 140 metros Vamos a ver Encuentra al distribuidor Vamos a encontrarlo Entonces Un elixir que deja tonto a la gente Es el remedio perfecto Para una especie de dictador Dice Vamos a tener que subir Vamos a subir Ah, aparte Voy a hacer una cosa Antes de seguir con la misión Que son Las habilidades Que tengo ocho por distribuir Para este buen hombre Entonces Me interesa Este No, no No lo voy a hacer No, no con él Voy a ponerme más vida Eso sí Vamos a ponernos más vida Hemos alcanzado el nivel 3 Genial Vamos a ponernos también El primer golpe que reciba El primer golpe que reciba Durante un combo No lo anula Ah Ah, pues Tampoco está mal Dice Tienes más tiempo Para ejecutar Contraataque E infliges Daño aumentado Tampoco Tampoco está nada mal Pero Como Como es esto A ver Los ataques certeros Dejan moribundo Al enemigo más rápido Se supone que Este debería de ir Desbloqueándolo Lo antes posible Porque luego tenemos La mutilación Los ataques certeros De Jacob Dejan moribundos A los enemigos Mucho más rápido Pero no sé A lo que se refiere Con ataque certero La verdad es que No tengo ni idea Y esto es Homicida Siguiente ataque Contra un oponente Distinto Lo deja automáticamente En estado moribundo Y es Vale Vamos a coger este Confirmamos El potenciador De contraataque Vamos a ponernos Más vida Un segmento adicional Vamos a ponernos Cheto de vida Y Que nos falta más Dos Donde lo vamos a poner Es que este No sé si me interesa Este a lo mejor Si Pero vamos a poner Lo de los ataques certeros Y vamos a ver Como Como funciona Entonces Se lo compramos Se lo ponemos Ah Nivel 4 ya Nivel 4 Muy bien Muy bien Muy bien Pues listo Ahora ya sí Ahora sí que vamos Se supone que A ver Ahí está El objetivo Roba la información Del distribuidor Vale Pero está Eh ¿Qué ha pasado? Ah Que se ha alejado Más de la cuenta No 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 Simplemente Que se habrá ido Mucho más lejos Ya están Ni más ni menos 150 160 170 Se está alejando Muy rápido Vamos a tener que robar Es que se nos estaba alejando Se nos estaba alejando El pobre tico 80 metros Ahora ya Relájate 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 Vamos a ir por aquí Vamos a bajarnos Y vamos a subir Al edificio Vale Se supone que ha entrado Entonces vamos Nosotros también Vamos a meternos dentro Que bien Que oye De verdad Es que no sabéis No sabéis Lo útil Que es Esta herramienta Aquí Esos dos Ay Pues coño Pues no han muerto Ah Que eran Ah Pues que perdida Roba el plano Sin que te detecten Vale No sé Tampoco lo veo Una cosa muy Difícil Si no fuera Por todos los Bueno Por la gentuza Que pueda haber Ese hombre ha muerto Ahora está investigando El cadáver Porque le ha resultado Como menos sospechoso La verdad es que me gustaría Que se encontrara En otro lado No A ver Vamos a intentar Bajar Vale Entonces Vamos a ver Si podemos Vamos a La vista Ahí que hay otro Personaje Que más Que más personajes Hay esos Que no me importan Demasiado No parece No parece Demasiado complicado ¿No? Lo matamos Roba la información Roba el plano Sin que te detecten Pues no dice nada De que no nos detecte Él Entonces Lo vamos a matar El encargado De la distribución Del jarabe Lleva un club De lucha En la fundición Vale Perfecto Entonces Como dicen Sin que nos detecten Pues Nosotros ya Nos vamos fuera Y dice Que el siguiente objetivo Estaba a 270 metros Estamos siendo bastante sigilosos Que es lo que yo pretendo En este juego Se me de mejor o peor A ver Vamos a ir Ahí había una Una atalaya Es que estamos Nos estamos cambiando ya De sitio ¿No? Posiblemente Estamos cambiando De distrito No me deja ver el mapa ¿Por qué? Ah Bueno y tanto Y tanto Y tanto Y tanto Pues entonces Ya que estamos aquí No Nos importará No nos importará Que vaya Y que vaya La atalaya ¿Verdad que no? Que ya que estamos Aquí metido Vamos a sincronizar Vale Nuestro objetivo Está ahí A 184 metros No vamos a bajar Por ahí Sino que vamos a ir A la siguiente chimenea Es que yo creo Que es aquel edificio De ahí El que estábamos buscando ¿Eh? Eh ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos permite La R En las vías del tren? No me apetece demasiado Tío Pero no me queda otra Vamos Vale Estamos ya En el edificio ¿Qué hay que hacer? Encuentra al encargado De la distribución Vamos a poner la V A ver qué es lo que Nos encontramos Por aquí De chungos Eh Tenemos a esos dos Nivel 5 Tenemos aquí Un compañero nuestro Tenemos Un cofre Por ahí Vale Vamos a ir al cofre Ay Perdonad Eh No podría yo ir al cofre Utilizando la R Así En plan Justo ahí No Vamos El cofre Es para nosotros Eh Tutorial Secuestrar Cuando Pase inadvertido Por detrás De un enemigo Pulsa E para secuestrarlo Eh Camina Esto ya lo habíamos visto No sé por qué Me lo estaba volviendo A repetir Más dinero Más recursos Ahí estás Vale 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 Sí 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 Pero es que hay un montón 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 De enemigos Por aquí Bueno no hay tantos No hay tantos Vale Entonces Ya tenemos Unos cuantos a la vista Vamos a ponernos En modo Sigiloso Y vamos a ir cargándonos Nos vamos a ir cargando A todos Un poquito Evita que te detesten A ver A ver A ver Esos dos Vale Entonces está ahí Apoyando Apoyando a la gente A los Luchadores Entonces no va a ser Ningún problema Vamos a utilizar También Contra ese Se supone Que no me ha visto Demasiado No he levantado Demasiado Ya Ostras Ostras Macho Pues me lo he cargado Pero a la base de bien Vale Ahí arriba está Al que tengo que secuestrar Vale No pasa nada Señora Si no voy en contra de usted La verdad es que El otro día Se vi un vídeo En el que decían Que El tema este De los De los asesinos Y demás Ya Ya no eran Tan sigilosos No como antes Como en la época Pues de eso De Ezio De Vale ahí está Ahí abajo está Y tienen toda la razón Porque no sé si también Hombre Aquí hay muchísima gente Yo acabo de hacer un asesinato Lo normal es que toda la gente Salga huyendo por patas De Por lo que han visto Pero no lo hacen Es que este Tengo miedo Vamos a ver Entonces espérate Que tengo aquí Ah Ah Es que me estaban viendo uno Es que ahí hay otro Vale 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 Es que me estaban viendo Vale 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 Como lo hacemos Vamos a matar al de 5 Por la espalda ¿No? Vale Vale Tanta No 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 ¿Cómo te atreves? Donde se hace el jarabe En la destilería El edificio junto a la cervecería Ha llegado la hora De detener la producción De jarabe relajante Vale Vale, entonces se supone que ya hemos terminado. Evita que te detecten y roba el plano sin que te detecten. Bueno, pero si el plano... ¿El plan...? ¿El plano? No sé, tampoco lo he hecho tan mal, ¿no? Bueno, ya está, no pasa nada. ¿Secuestrar? No, no queda. Bueno, pero ya este hombre ya puede morir, ¿no? Este hombre ya puede morir. De hecho... ¿Dónde estaban todos los demás? Es que me los quiero rematar. Vamos a ir por el cofre este dorado y vamos a hacer la siguiente misión, ¿vale? A ver, el cofre dorado... ¿Dónde están? Arriba posiblemente, ¿no? Vamos a subir. Ahí, sí, ahí está. Dentro de este edificio. Que se accede por... ¿Aquí, a lo mejor? ¿Cómo se accede? Sí, por aquí. Vale. Forzamos la cerradura que podemos porque tenemos la habilidad. Y qué es lo que nos van a dar. Materiales inusuales. No sé qué. Una moneda. Una moneda me va a hacer rico, ¿sabes? Y listo. Vale, pues... Chicos... Luego la siguiente misión se encuentra aquí. ¿Vale? Vale, vale, vale. Pues entonces, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Y el próximo día vamos a hacer la secuencia número 4. Selección contra natura. Pues bueno, espero que os haya gustado. Y el próximo día seguimos. Hasta luego.